La escucho cantando como la ninfa de las aguas Y como toda ninfa en la mitología griega Necesita de un sátiro Y ahí entro yo ¡Fuera de acá, Bruno! ¿Qué haces así? Pero, Franchek ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera! Franchek ¡Fuera! Franchek ¡Cállate! Tú me necesitas tanto como te necesito yo, Franchek ¡Basta! Pero, ¿por qué no nos damos una nueva oportunidad? Bruno, si no te vas, te abofeteo Abofeteame todo lo que tú quieras Bruno, estás en esta casa por pena, por lástima ¿Y por qué más? Por caridad cristiana No te entiendo, Francesca Huyes de mí y después le das alas a ese pitufo Si te refieres al padre de Charo ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Me despachas para arreglarte para él? ¿Qué? Claro No finjas, por favor, no finjas Está esperándote abajo Alejandro, ¿está en la sala? Alejandro, Dios mío Qué tal pretencioso nombre, Dios mío ¿Qué pasa? Alejandro Alejandro, su nombre es muy interesante ¿Ah, sí? ¿Interesante como para qué? Será para objeto de estudio Es el eslabón perdido entre Coromañón y el Pitecantropus Largo, Bruno Era un equeco Y ahora es una artesanía completa Con esa peluca teñida de témpera Parece un muñeco de torta antiguo Caduco Es un asco Es impresentable No es para ti Tú eres una mujer distinguida Y ese tipo es una defensa Fuera de mi cuarto Fuera de mi vista También podría decirte fuera de mi casa Está bien Me voy Pero como dijo MacArthur Volveremos Volveremos ¡Vamos! 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 Esperando a Francesca Así es ¿Y van a salir? No sé. Pero podríamos pasar la tarde en la terraza. Si quieres acompañarnos, siéntete cómodo en acompañarnos. Estás en tu casa. Oh, lo olvidé. Esta no es tu casa. Pero no te preocupes. Cuando yo viva aquí, te dejaré un pequeño espacio en el garaje. Imagino lo que estás pensando. No, no te lo imaginas. Mira, Defesio, mira. No vayas a pensar ni vayas a creer que te voy a dejar el camino libre para que te aproveches de Franchasca. ¡Señora Franchasca! ¿Qué pasa, monstruo? Su ex marido y su amante se van a matar. Si estás derrimado en esta casa es porque no tienes dónde caerte muerto, ¿verdad? Si te refieres a que no tengo dinero, sí, efectivamente, ya no lo tengo. Pero tengo mi apellido, tengo mi familia y sobre todo tengo dignidad. ¡Dignidad! Y eso es algo que no se pierde. Pero tú, ¿qué vas a saber de esas cosas? Bien. Te ofrezco cien soles si me dejas a solas con Francesca. Pero no me insultes con esa plata. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes cien soles en el bolsillo? Cuando Francesca aparezca en lo alto de esa escalera te va a obligar a irte. No prefieres hacerlo con algo de plata en la mano. ¿Hacia dónde vas? ¿A cambiarme? No, necesito que te vayas de esta casa en este instante. No, pero, ¿cómo voy a salir así? Yo tengo dignidad. No voy a salir en bata, pues. ¿Cómo voy a ir con la gente que... Toma veinte soles más. Te aprovecho porque estoy pasando el peor momento de mi vida. Bueno. Ya le explicaré a Gilberto que ese desfalco a la bodeguita tuvo un buen propósito. ¡Ve! ¡Ve! ¡Se están sacando los ojos! ¡Se están matando por... ¿Cómo les gusta dejarme mal, no? Alejandro. Francesca. Creo que ha llegado el momento de que hablemos seriamente. Mira, Alejandro. Dime, Francesquita. Permíteme empezar de nuevo. Creo que nunca debí pasar del... don Alejandro. ¿Y por qué dices eso? Porque las cosas no salieron como debieron salir. Usted... tú no dejes de tratarme de tú. ¿Usted? Llegó en el momento preciso para demostrarle a mi ex marido que no puede controlar mi vida. Y eso lo sabía muy bien. Este juego ha ido demasiado lejos. Hay que cortarlo antes de que se hagan demasiadas ilusiones conmigo. Usted me está pidiendo más de lo que yo puedo darle, Alejandro. y... creo que este cortejo romántico tiene que terminar aquí y ahora. ¿Eso lo dices? Porque no has probado mis besos. No, eso lo digo porque... ¿Y qué tal? Otra cosa, ¿no? ¿Qué te has creído, hombrecito vulgar y confianzudo? Vulgar y confianzudo, pero te mueres porque... ¡Ah! Fuera de mi casa. Pero... ¡Fuera de mi casa! Pero, Francesquita... ¡No me lleves así nunca más largo! ¡Fuera! Pero tú sabes que lo chúcar o que hay en mí te vuelve loca. ¡Largo de acá! ¡Badulaque! ¡Sin vergüenza! ¡Aprovechador! ¡Franchesquita! ¡Ordinario! Está bien, ya inicio la retirada, sí. Pero esta manifestación de violencia prueba que te he movido el piso. ¡Fuera! Ya, basta de agresiones. Está bien, ya encontraremos otro momento para conversar. Pero... hay un detalle que quiero aclarar aquí. Hace un rato le di a tu exesposo un dinero para que nos deje a solas. ¡Oh! Ajá. ¿Cuánto le dio? Eh... 300 soles. Le desembolsaré ese dinero a la brevedad posible. ¡Ahora vayas! Ya, está bien, está bien, está bien. Inicio la retirada y quiero que escuches a tu corazón. Y cuando lo sepas sabrás dónde encontrarme. ¡Ah! ¡Franchesquita! ¡Ah! ¡Lago! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Lo dejaste ir? ¿Pero qué te pasó? Te he estado necesitando hace rato para que pongas en su lugar ese individuo y tú nada. Te pago para que me cuides, para que me protejas y lo dejas salir. ¿Qué? ¿Tienes dedos de mantequilla, acaso? ¡Girono, mantequilla! ¡Girono, mantequilla! ¡Ay, Dios! ¿Yo qué pensaba pasar un momento tranquila? ¡Monserrat! ¡Dígame, señora Francesca! ¿Le sirve su coñac? ¡No, no, no! ¡Dame algo para hacer gárgaras! ¡Quiero quitarme este mal sabor de la boca! ¡Gracias!